Vamos a brindar por el amor Igual que cuando te conocí, ahora todo ha cambiado Tú me has dicho que nada sientes por mí, nada sientes por mí Vamos a brindar por el amor En esta noche que es el final, doblarás esa esquina Y mi amor quedará llorándote atrás Siento cómo te va Oh, qué va Oh, qué va Oh, qué va Oh, qué va Cómo olvidar tantas cosas que tú sin querer Tú sin querer Has dejado en mí Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Oh, qué va 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 Una mañana salí a pasear con un muchacho que no puedo aguantar Es Baby Ropo, su fama es de Don Juan, a mí me quiere conquistar Cuando llegué a su cita vi que estaba esperando Nada más verme me sonrió y así fue que lo nuestro empezó Salimos juntos hablando sin cesar Él fue cambiando mi forma de pensar Sin darme cuenta la mano me cogió Todo su amor me confesó ¡Gracias! Yo descubrí que su corazón era dulce y tierno Maravilloso me pareció y su amor yo no lo rechacé Que todos los días yo salgo a pasear Con un muchacho que quiero conquistar Oh, 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 oh Nos vamos a casar